Hola amigos de youtube, bienvenidos una vez más a nuestro canal Sacualpandiamilpas cultura historia, antes que nada queremos mandar saludos a todos nuestros seguidores de otros países, gracias por compartir nuestros vídeos y seguirnos, el día de hoy les traemos una receta muy sencilla de preparar, para los que somos amantes del café hoy vamos a mostrarles cómo preparar un rico y delicioso café con hojas de higo, los ingredientes que vamos a utilizar son hoja de higo, 2 litros y medio de agua, café orgánico y azúcar para agregar al gusto, el primer paso que vamos a realizar es poner a hervir nuestros 2 litros y medio de agua, ya que pusimos a hervir el agua vamos a agregar nuestra hoja de higo, para que ésta despida toda su esencia, todo su sabor y nuestro café salga delicioso, vamos a dejar que hierva a punto de ebullición para después agregar nuestro café orgánico, pueden observar nuestros 2 litros y medio de agua ya empezaron a hervir, vamos a dejar que hierva un poquitito más, para agregar nuestro café, ya está hirviendo perfectamente y huele delicioso amigos, ahora voy a proceder a cerrarle a nuestra estufa y así agregar nuestras 2 cucharaditas y media de café vamos a mezclar poco a poco para que nuestro café no se nos desparrame huele delicioso amigos, esto va a quedar riquísimo miren que espumocito ha quedado, ahora solo ya hay que esperar a que se asiente para después degustar de nuestro café y de esta forma es como queda nuestro rico y delicioso café con hoja de higo, ahora voy a agregar sólo una cucharadita de azúcar a mi café, bueno esto va a depender del gusto de cada persona, yo sólo agregaré una cucharita y voy a acompañarlo con unas ricas y deliciosas galletitas de amaranto y de avena, bueno amigos espero les guste este vídeo de verdad espero hagan esta receta, queda riquísimo este café, espero les guste, compartan nuestro vídeo se suscriban comenten y sigan viendo nuestros vídeos esto ha sido todo por el día de hoy esperemos estén al pendiente de nuestros siguientes vídeos hasta luego muchas gracias gracias gracias